Cinco características del profesor de colegio en la era de la inteligencia artificial. 1. Utiliza herramientas de inteligencia artificial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El profesor de colegio debe estar al tanto de los avances tecnológicos y cómo la inteligencia artificial puede mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto incluye herramientas como chatbats, asistentes virtuales y sistemas de aprendizaje automático. 2. Utiliza el enfoque de aprendizaje personalizado. La inteligencia artificial permite a los profesores de colegio personalizar el proceso de enseñanza para los alumnos, adaptando el contenido a la edad, los intereses y el nivel de aprendizaje de cada alumno. Esto mejora la eficiencia de la enseñanza y reduce el tiempo necesario para que los alumnos comprendan el contenido. 3. Utiliza la gamificación para mejorar la motivación. La gamificación es una técnica en la que los profesores de colegio usan elementos de juego para mejorar la motivación de los alumnos. Esto incluye el uso de tableros de clasificación, recompensas y desafíos interactivos. La inteligencia artificial facilita el uso de esta técnica para mejorar el aprendizaje. 4. Utiliza el análisis de datos para evaluar el rendimiento de los alumnos. Los profesores de colegio pueden usar la inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos sobre el rendimiento de los alumnos. Esto les permite obtener una imagen clara de cómo está progresando cada alumno y en qué áreas necesitan ayuda adicional. 5. Utiliza la realidad aumentada para mejorar la enseñanza. La realidad aumentada es una tecnología que combina la información digital con el mundo real. Los profesores de colegio pueden usar la realidad aumentada para mejorar la enseñanza de los alumnos, proporcionándoles una experiencia de aprendizaje inmersiva. Esto mejora el interés de los alumnos y su comprensión de los contenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!